A este equipo no le puede faltar intensidad. ¿Quién dijo esto? El indio Darío Ortiz, que hoy dio su primera conferencia como entrenador interino de gimnasia y avisó que el equipo todavía no está confirmado para recibir a Boca el próximo domingo a las 11 de la mañana. Quien también habló fue Pedro Antonio Troglio. Desde Perú anunció su viaje a la ciudad de La Plata. De lunes a jueves estará por esta zona de la Argentina y se juntará con Gabriel Peregrino, el presidente del Globo. Una charla que quizás sea definitoria y termine con la tercera etapa de Pedro Troglio al mando del equipo Azul Grana. Y por último, como siempre le decimos, el domingo a partir de las 9 de la mañana, transmisión del equipo de Tiempo de Fútbol por FM Cielo, la previa y el partidazo que se viene con Boca en el Estadio del Bosque. ¡Gracias!